La guitarra oye sonar y eso te hace emocionar Si el pandero el ritmo da, de pronto estás brincando ya Todo es parte del rock and roll, tus pies pierden el control O bajo la luna o bajo el sol Todo es parte del rock and roll, todo es parte del rock and roll